La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12.40 minutos de este lunes 15 de enero. Siempre que podemos, y está a nuestro alcance desde la radio, intentamos ayudar a la gente que necesita esa ayuda. Hoy, desgraciadamente, el protagonismo va a ser para Alejandro, un pequeño de Valverde del Camino que padece una enfermedad rara, distrofia neuroasonal infantil. Tan solo cinco niños en España y 150 en el mundo la padecen y además tienen una corta, cortísima esperanza de vida. En estos momentos, en Estados Unidos, se está investigando para sacar un tratamiento, pero claro, cuesta siete millones de euros y hace falta mucho apoyo para que pueda salir pronto y ayudar así a salvar la vida de estos pequeños, entre los que se encuentra, como digo, Alejandro, niño natural de Valverde del Camino, de aquí en nuestra provincia de Huelva. Francisco Javier Acedo, padre de Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, hola. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, pues estamos bien, dentro de los que estamos bien. ¿Qué edad tiene el pequeño? Bueno, pues Alejandro va a vivir los cuatro años, ahora el próximo 25 de febrero. ¿Y cómo está la situación? Bueno, pues la situación es duro, ¿no? Porque justamente ahora va a ser dos años que, digamos, diagnosticaron a Alejandro la enfermedad. Y bueno, en estos dos años, pues la enfermedad ha seguido su curso y en dos años de ver a un niño normal que era capaz de ponerse de pie a sus pasitos, y luego gateaba, jugaba, decía papá, mamá, decía sus palabritas, llamaba a la abuela, a ver ya un niño que no dice nada, que no se mueve apenas ya es capaz de coger un objeto. Su movilidad la tiene ya casi que perdida el 90%. Y bueno, es muy duro ver día a día cómo se va pagando y nada. Aquí seguimos luchando poco a poco. Habíais puesto alguna que otra iniciativa en marcha, ¿verdad, Francisco Javier? Sí, sí. En estos dos años, pues estamos apoyando a la fundación en Ascure todo lo que podemos. Y hemos hecho muchísimos eventos solidarios para recobrar fondos. Y la verdad que han sido, tienen mucha acogida y hemos conseguido recobrar bastantes fondos. Ya de los 7 millones que hace falta la fundación, ya tienen uno, ya solamente serían faltas 6. Y bueno, lo que es el equipo que formamos en España, hemos puesto de 6 millones casi que 400.000 euros lo hemos puesto nosotros, de los eventos que hemos hecho y demás. Y médicamente, ¿cuál es la situación que os dicen los doctores? Bueno, pues médicamente es una enfermedad que lamentablemente no tiene ni tratamiento ni cura y bueno, solamente cuidados paliativos. Y nada, estamos, cada mes vamos a revisiones y bueno, los médicos hacen todo lo que pueden y ahí seguimos. Es duro lo que te voy a preguntar, pero ¿habéis perdido ya la esperanza o todavía no? Puf, la esperanza, puf, no, no la, yo digo que mientras que haya vida hay esperanza. Supongo estará siendo muy duro para toda la familia, ¿verdad? Sí, claro, para toda la familia es durísimo. Es durísimo porque, como yo te he dicho, una enfermedad que es similar a la hela, al Parkinson, al Alzheimer, todas estas enfermedades juntas y verlas en un niño tan chiquitito, en tu hijo, que todo el mundo, cuando tenemos un niño, pues nunca imaginamos que vamos a pasar por este mal trago, ¿no? Siempre vemos una vida nueva, ganas de vivir, de jugar, de reír, de ciblar y bueno, en nuestro caso no ha sido así. Incluso siendo un niño así, pero se nos truncó, se nos truncó todo. Qué duro todo esto, Francisco Javier, porque, bueno, el sufrimiento del ser humano no es admisible en ninguna de las facetas, pero menos en una vida tan inocente como es un niño. Bueno, ¿tenéis metas de cara a las próximas semanas, a los próximos meses, de ir, seguir recaduando dinero, de seguir llamando la atención de la ciudadanía para ver si entre todos somos capaces de buscar una solución? Sí, mira, aprovecho ahora para decir, ¿no?, que tenemos un bifo, un solidario, ¿no? Bueno, lo que es la asociación Inascure, pues aquí en España hemos hecho una asociación, estamos asociados con la Fundación Estados Unidos para ayudarlas a recodar fondos y aquí en España la asociación Inascure tiene un bifo, que tienes que entrar en la aplicación de tu móvil, en bifo, entras en la aplicación y buscas la opción de donar, donar o hacer un donativo. Una vez en bifo, has encontrado la opción de donar, metes el código de la Fundación Inascure, que es el 04479 y haces una opción. Nosotros, la campaña es Summa T, Summa 7, que consiste en intentar que, de encontrar un millón de personas solidarias a nivel mundial que donen 7 euros o dólares cada una. Y bueno, aquí en España tenemos el bifo, 04479. Buscas la opción de donar y ahí puedes donar. Y bueno, luego, por otra parte, pues nosotros tenemos momentos de flaqueza, de las que nos bajamos los brazos, pero siempre nos golpean la puerta a alguien, a algún anónimo o algo, y con una iniciativa, y siempre hay cositas, ¿no? Siempre hay cositas. Ahora mismo aquí en Valverde, pues, está mucha gente donando productos de todo, de todas las características que te puedes imaginar, desde ciclismo a deporte, o sea, todos los deportes. Tenemos blusas de jugadores como Fermín, que juega en el Barcelona, su camiseta firmada. Tenemos muchísimos artículos de alimentación, una cesta, y eso fue una iniciativa de una vecina aquí de Valverde, y sacaron papeleta y están haciendo una rifadora que se deshortará el próximo 14 de febrero. ¿Tienes más hijos, Francisco Javier? Pues no, Alejandro fue mi primer hijo. Bueno, pues desde aquí, desde la radio, desde Cartaya, desde toda la costa de Huelva, hacemos una llamada extraordinaria a la solidaridad. Tú acabas de hacer público ese código de Inazcure para que todo aquel que lo desee pueda prestar su solidaridad, donar su solidaridad para la cura de Alejandro y de más niños, cinco en España, 150 a nivel mundial, que padecen esta enfermedad rara. Solo nos queda agradecerte la atención que has tenido con nosotros y mandarte desde aquí un abrazo enorme y muchísima fuerza. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.